Voz de Có publicidad ¡Gracias! 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 te sigue, chico pobre, te sigue, siis mas Ti vu pillars igual tan un podrido son los que lo hace para ofre y ahora quiere, que no quiere yo no revichto para mí era mi mamia nijo de puta je me convierta nijo de putaaren arrojada y afu dri los minerales van호�es a chicas hijo de puta de la de la del Tiene el poder y lo van a perder Te escucha digo, son los gritos de latinos de la selva Te escucha digo, son los gritos de latinos de la selva Te escucha digo, son los gritos de latinos de la selva ¡Vamos! ¡Están conmigo también! ¡Gracias!